¿Qué opinión le merece a la Junta las irregularidades cometidas en el Hospital de León, según denuncia el Consejo de Cuentas? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Madre mía, madre mía. Le puedo decir que no compartimos las valoraciones que ha hecho el Consejo de Cuentas en lo que respecta concretamente a la valoración que hace de los contratos que se han realizado en el Hospital de León y, por lo tanto, esa puede ser la valoración. El Consejo de Cuentas considera que se han producido fraccionamientos en unas obras en las que ni espacial ni temporalmente podían encadenarse las obras y, por lo tanto, no compartimos esa valoración. Simplemente es esto, dos instituciones que no tienen el mismo criterio en la valoración de la contratación administrativa. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Martín Juárez. Gracias, señora presidenta. Sí, madre mía, madre mía, eso digo yo, señor consejero. Sí, mire, yo lo digo por pura preocupación, porque es que para mí es muy duro que se esté derrumbando el mito del Partido Popular, que yo no quiero pensar que no sea ni tan puro, ni tan casto, ni tan limpio, como hace 30 años están intentando hacernos llegar, porque se están acercando peligrosamente a ese desfile por los juzgados de Madrid y de Valencia, que es ya casi una legión. Pero, bueno, yo lo que me preocupa, yo me tranquiliza que usted decía que no era del Partido Popular, que no estaba afiliado. Debería seguir así. Pero, vamos, usted nunca es el que detecta el problema, ni la suspensión de las oposiciones, ni las pruebas diagnósticas perdidas, ni el gasto farmacéutico. No se fía del Consejo de Cuentas, que fue el que dijo que estábamos pagando por el mismo fármaco diferentes precios en cada uno de los hospitales. Eso es, como mínimo, inexplicable. Y que sepamos, no han cesado a nadie a día de hoy. Y el Consejo de Cuentas es quien hoy, de nuevo, detecta irregularidades en el Hospital de León, que lleva a la Fiscalía a una apertura de diligencias por supuesta prevaricación del anterior gerente de área y del actual gerente del hospital, como no sea que lo haya cesado esta mañana por una adjudicación sospechosa de dos millones de euros para intervenciones quirúrgicas. Y a mí me va a perdonar, pero, visto lo visto, me preocupa en el Hospital de León, y lo hago extensivo al resto, porque contratos con las clínicas privadas se hacen en todas las áreas de salud con idéntica falta de transparencia y con idéntica alegría para gastar el dinero público derivándolo a los centros privados. Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad, que los centros privados presentan licitaciones por cantidades menores al precio de salida, que solo un par de centros presentan mejoras técnicas, que todo indica que podría haber acuerdo previo entre los licitadores, que no se hacen notificaciones a los adjudicatarios, que no existen informes jurídicos, que curiosamente se aprueban los gastos posterior a haber emitido las facturas. Eso pasa en León, y usted, no sé si se había enterado o no, pero eso es lo que denuncia el Consejo de Cuentas y lo que investiga la Fiscalía ni más ni menos, pero además en el Hospital de León, por donde por otra parte ya existían irregularidades en expedientes de obras y de reformas. Vamos a ver, señor consejero, que la respuesta no tiene que ser poner en tela de juicio al Consejo de Cuentas. Y fíjese, como no está afiliado al Partido Popular, lo último que yo sabía, no le voy a pedir ni la dimisión. A ver, si mientras tanto usted aclara y actúa ante estas prácticas irregulares, cuestionables, sospechosas, pueden ser fraudulentas y desde luego vergonzosas. Y son un rosario interminable de escándalos que exigen, pues a lo mejor casi que se quede usted solo y cese a todos los cargos habidos y por haber de cada una de las áreas de salud. De momento es un clamor que cese usted al gerente del Complejo Hospitalario de León y que pida responsabilidades al que afortunadamente ya no es el gerente de área. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad tiene la palabra. Señora presidenta, permíteme que entre primero en lo personal. Se vuelve usted a equivocar. Sí, sí, lo siento. Hace dos años o tres me dijo que no le extrañaba que yo estuviera afiliado al Partido Popular. Y le dije, no, no estoy afiliado. Se ha vuelto usted a equivocar. Sí, se ha vuelto usted a equivocar. Fíjese qué casualidad. Hace esas afirmaciones tan contundentes, a veces casi gritando, y se equivoca. Se equivoca hace dos años, se equivoca hoy y se equivoca con otras apreciaciones. Explíqueselo luego a su compañero de bancada. Segundo, yo no pongo en cuestión el trabajo del Consejo Consultivo. O sea, que no diga usted lo que yo no digo. Ni lo exagere ni lo lleve a otro terreno. Yo digo que no compartimos el criterio que en este tema ha expresado el Consejo Consultivo. Por lo tanto, no diga usted otras cosas y no se las invente, por favor. Tercero, ¿sabe usted lo que dice el juzgado? Me parece que es un poquito más prudente que usted. No estando determinada la naturaleza y circunstancias de tales hechos, ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente instruir estas diligencias previas. El juez no es tan contundente con usted. Usted sí. Usted pontifica, usted afirma, usted insulta, usted denigra. Y nos habla de Valencia y nos habla de muchas tonterías, si me permite la expresión. Tonterías políticas. Tonterías políticas. Si me permite la expresión y si no le gusta, le pido que me lo disculpe. Y eso es lo que yo no puedo comprender. ¿De qué me está usted hablando? ¿De que hagamos una censura previa a todos los gerentes de salud diaria? ¿Pero de qué me está usted hablando? Mezcla usted con los conciertos, con centros privados, mezcla usted prácticas que hayan podido tener las empresas y se las atribuye a SACIL. Yo solo le digo que en los casi cinco años que llevo de consejero es la primera vez que un responsable de un centro tiene que acudir a declarar ante un juez para explicar un procedimiento. Y que ese procedimiento, en otras ocasiones, otros juzgados nos han dicho lo mismo. Nos han dicho que no forma parte de ningún ilícito penal y que, por lo tanto, se archivan esas causas. Yo es lo que espero. Usted yo no sé qué pensará, pero luego me parece que ha tenido usted un comportamiento aquí absolutamente inquisidor. Hay 33 gerentes que trabajan en SACIL. SACIL, en estos cinco años que yo llevo como consejero, ha contratado 3.600 millones de euros y es la primera vez que una persona tiene que ir a dar explicaciones a un juzgado. Se lo repito. Aprenda usted de cómo es nuestro orden constitucional, cómo trabajan los jueces y que pretenden determinar si ha habido alguna irregularidad. Usted lo afirma. Ese es su problema, no el mío. Muchas gracias. Gracias.